Buenas tardes nuevamente, así es, de la lista de 80 proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo a los diputados, a partir de este lunes, una vez que regresen los legisladores a la Asamblea Legislativa, el gobierno dará prioridad a todos los proyectos relacionados con impuestos, es decir, a la agenda de fiscalidad. Veamos. A partir de enero es la agenda de fiscalidad, que son los tres proyectos principales que hay sobre impuestos, el de impuestos a las sociedades anónimas, el impuesto al valor agregado y la reforma al régimen de impuestos sobre la renta, en cuanto a ingresos, y siete proyectos más que tienen que ver con una mejor administración de la fiscalidad en Costa Rica por parte de la tributación y un mejor aprovechamiento de las capacidades de la tributación para hacer inspección sobre contribuyentes que hacen fraude. Faro se mantendrá la misma estrategia de conversar con los diputados y ellos están esperanzados en el gobierno de que estos proyectos puedan estar completamente avanzados y algunos de ellos incluso aprobados a finales de abril, una vez que finalice el proceso de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Compañeras. Muchas gracias, Melanie, por la información. Continuamos.